Max Vizolante, piece of music, elegante, Beto, from the ghetto, Aisha Oh yeah, I'm feeling sexy right now, I wanna lose control, just take me to the dance floor I wanna dance with you, with you, with you, with you tonight, I wanna lose control, just take me to the dance floor, si tu sabes que yo, tambien me muero por bailar contigo, otra noche tu y yo, agarribamonos, vamos a bailar otra vez, we gonna dance La 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 la, we gonna dance forever, la 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 la, forever together La 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 la, we gonna dance forever, la 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 la, forever together Zumba, Max, Aisha, together Oh yeah Aquí entro yo Si tú no te puedes, como tú te mueves, vétele hasta abajo baby, muestra lo que tienes No me flow, dale con todo, lo tuyo es bien fast, nunca baila tu slow Tú sabes como me gusta la cosa, suena mi música y te pone más sabrosa, veniéndote mami eres la más poderosa Rapapa, rapapa Tú sabes como me gusta la cosa, suena mi música y te pone más sabrosa, veniéndote mami eres la más poderosa Rapapa, rapapa I'm feeling sexy right now I wanna lose control Just take me to the dance floor I wanna dance with you, with you, with you, with you tonight I wanna lose control Just take me to the dance floor Si tú sabes que yo También me muero por bailar contigo Otra noche tú y yo, agarribamonos Vamos a bailar otra vez, we're gonna dance La 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 We're gonna dance forever La 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 Forever together La 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 We're gonna dance forever La 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 Forever together Yeah Yauw 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 Max Luis Solano, Piso Music, Elegante Beto, el chocolate ya Tú sabes cómo me gusta la cosa, suena mi música y te pone más sabrosa Beneándote, mami, eres la más poderosa Rapapa, rapapa Tú sabes cómo me gusta la cosa, suena mi música y te pone más sabrosa Beneándote, mami, eres la más poderosa Rapapa, rapapa La, 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 la We're gonna dance forever La, 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 la Forever together La, 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 la We're gonna dance forever La, 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 la Forever together Oh yeah